Listo es que todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Y será esa nenita bonita que está por ahí ¡Ve pa' la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Ve pa' la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena era bailar? ¡Ve pa' la bola! Si no baila conmigo quizá baile contigo ¡Ve pa' la bola! Y la saqué a bailar Y me dijo así Báilame Me dicen las chiquitas Báilame Como quieras lo haré Báilame Dando vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Báilame Me dicen las nenitas Báilame Que no me cansaré Báilame Que yo quiero contigo Báilame Solo tú báilame 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 Todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Ven quién será esa nenita bonita que está por ahí ¡Ve pa' la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Ve pa' la bola! Tú crees que si saco a la nena quiera bailar ¡Ve pa' la bola! Si no baila conmigo quizá baile contigo ¡Ve pa' la bola! Y la saqué a bailar Y me dijo así Báilame Me dice la chiquita Báilame Como quieras lo haré Báilame Mando vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Báilame Me dice la nenita Báilame Que no me cansaré Báilame Que yo quiero contigo Báilame Solo tú báilame Báilame chiquita Báilame